Según la suegra del Chucho Benítez, ya, ya, le sobrevino el infarto, ya, ok, ok, ya, entonces damos una información de última hora investigada por nuestro equipo periodístico de Copa. Según la suegra del Chucho Benítez, la señora de Chalá, porque él es yerno de Cleber Chalá, el futbolista Cleber Chalá, también exfutbolista, la suegra de él dice que lo interesaron a las 3 de la mañana con un fuerte dolor estomacal, posiblemente con una apendicitis. Habrá que ver qué medicamento le proporcionaron o le pusieron a lo mejor a la vena o inyección o lo que sea, la cosa es que estando ingresado en el hospital le sobreviene el infarto que le quita la vida. Ojo, el sobre, el infarto que le, que le quita la vida. ¿Podemos hacer contacto con él? Sí, haría mucho. A ver, póngamelo al aire, póngamelo al aire. Marcelo Lema, correcto. Reportado de Quito, Copa. Marcelo, buenos días. Hola. Nuestro compañero Marcelo Lema de Copa, Quito. Marcelo, ¿cómo estás hermano? Buenos días. ¿Qué te dijo la suegra del Chucho, Marcelo, por favor? Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estás hermano? Yo hablé con la suegra del Chucho Benítez hace aproximadamente unos 45 minutos. Donde muy conternada con la noticia que le había dado la hija ratificando el fallecimiento del Chucho. Ya. El problema, según lo que expresó la señora, que su hija le había llamado a contarle lo sucedido. Ajá. Que había estado con un dolor de estómago tremendo. Ya. Y que el jugador le había expresado a la señora esposa que se siente totalmente mal y que le lleva al hospital, pero ya no había reaccionado. Le dijo esas palabras y se había quedado ya totalmente inmóvil. La señora reacciona, le lleva al hospital, pero el inconveniente es el idioma ya. Claro. No sabía la señora qué sucedía. Sin embargo, a través de las ventanas había visto a la señora que estaban dando, le estaban poniendo las máquinas en el corazón. Son, me parece que se llaman desfibriladores para hacer reaccionar a Chucho. Ajá. Lo cual fue imposible. Y según lo que conocemos, este dolor de estómago sería con una apendicitis que le dio. Claro. Y se generó una peritonitis. Peritonitis, claro. Y parece que no reaccionó y esto hizo que le dé un paro cardiorrespiratorio. Y el jugador de la selección fallezca. Qué lamentable. Eso es lo que les puedo indicar, compañeros, de lo que me contó la señora muy consternada y que más adelante, más tarde, estaremos conversando con la suegra de Chucho para conocer realmente lo sucedido. Ya. Y también con el exjugador de Nacional, Cleber Chalá, que es el suegro de Chucho. El suegro, correcto. Eso nada más, compañeros. Eso es lo que les puedo indicar hasta el momento. Hermano, querido, muchas gracias por la información de primera mano y, lógicamente, como dije, investigada y actualizada por nuestro equipo y dando las fuentes. De nuestro equipo informativo de Copa, el empresario José Chamorro. Yo tengo el número, también confirma, ¿no? Yo le voy a llamar a José. Ya. Yo le voy a llamar a José Chamorro porque yo tengo el número de José aquí. Los canales mexicanos. Ya, ya. Bueno, dice el director de Copa, Javier Valdés, que los canales mexicanos han determinado o supuestamente indican que ha tenido un leve accidente de tránsito, que puede haber sido, Javier, producto del apuro de la señora de llevarlo. Puede ser. Por eso es que se dieron estas versiones al inicio, ¿no? Entonces hay que buscar más información. Pero lo que tenemos de primera mano es que la mamá de la esposa, es decir, la suegra, la esposa ya la llamó a la mamá. Y le dijo, es la hija, claro. Mamá, pasó esto, 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 lo que nos detalla nuestro compañero de Copa, Quito. Porque él habló con la señora, una peritonitis habría provocado, es lógico, y el problema gravísimo ahí, el problema para mí, el problema base el idioma. Cómo explicarle lo que sentía a un médico que ni se la huele. Porque usted vea, en Italia, en Francia, en Brasil, gracias Javier, muchas gracias Javier, gracias a nuestros compañeros de Copa.